En español significa dualidad. Estamos hablando de un hombre, de una mujer, de la noche. También existe el inti, que es el taita, también el quilla, que es la mamá. Todos esos conceptos están integrados en Yanandi. Tiene que haber algo complementario a la música, y es por eso que nosotros hemos fusionado la danza con la música en vivo, ¿no? Nuestra vestimenta, según nuestros abuelitos, desde años atrás, el color característico de un hombre en sí era el negro, obviamente con su camisa bordada, que es en color blanco. En cambio, a las mujeres le caracteriza es el colorido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mujer que dibujas el sueño de la vida, mujer que acaricias el destino de los hombres, mujer, madre eterna, diosa del amor, hoy yo te canto fulgor de inspiración. Mujer que dibujas el sueño de la vida, mujer que acaricias el destino de los hombres, Mujer que dibujas el sueño de la vida, mujer que acaricias el destino de los hombres, Mujer que dibujas el sueño de la vida, mujer que acaricias el destino de los hombres, Mujer que dibujas el sueño de la vida, mujer que acaricias el destino de los hombres, Mujer que dibujas el sueño de la vida, mujer que acaricias el destino de los hombres, Mujer que dibujas el sueño de la vida, mujer que acaricias el destino de los hombres, Mujer que dibujas el sueño de la vida, mujer que acaricias el destino de los hombres, Mujer que dibujas el sueño de la vida, mujer que acaricias el destino de los hombres, Gracias por ver el video. Guarmi, traducido al español, es mujer. Podríamos decir también que es esposa. De alguna forma, en homenaje a las mujeres, hemos compuesto el tema Guarmi. Nuestra propuesta es el fortalecimiento hacia la música ancestral cañar y hibridar o fusionar, como comúnmente llamamos, la música ancestral con la armonía contemporánea, con los arreglos modernos contemporáneos.